Soy la novia de tu hermano. Es un placer conocerte. Encantado, señorita. Puedes llamarme Sura. ¿Has visto a alguien? Seid no estaba. Me iba y... salió. Y le di las cartas. ¿Cómo es? No es una mujer. Es solo una niña. Parece menor que Java. Tan noble, amable, muy bella. Entiendo por qué Seid se enamoró. Es bella. Inocente. Oye, no hagas como papá. La aceptaría si la vieras. No entiendo a papá. No entiendo a papá. No entiendo. Encontré. ¿Qué pasa? Querida Tina Intento alejar mi añoranza por ti escribiéndote Te necesito solo a ti Deseo que pasemos la primavera juntas en este bello lugar Desearía que pudieras ver el gran respeto que me muestra la familia de Seid Así no tendrías que pensar en mí y preocuparte Son muy amables Y dan lo mejor para hacerme feliz De todos modos siento tu dolor cada vez que sonrío Siempre oigo tu voz Te pienso a diario ¿Cómo estás? ¿Mi madre? ¿Y Nina? ¿Y qué me cuentas de Constantín? Siempre los imagino juntos Querida hermana Desearía ser lo único que te falta Que puedas estar con Constantín para siempre Las extraño No voy a volver a verlas Nunca más Nunca más No voy a volver a verlas Andrei 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 Seid, ¿estás aquí? Hola. No, no, no. Espera, espera. Sura, estoy muy sucio. No importa. Te extrañé. También te extrañé, mi amor. Te extrañé tanto, mi amor. Sura. Este es un hermoso encuentro. Eridia, no, no te levantes. Quería recibirte de pie. ¿Estás bien? Sí. Céjar, ¿tienen hambre? Céjar, prepara comida y también el baño. Por supuesto. No vuelvas a dejarme tanto tiempo. Nunca volveré a dejarte, mi amor. No vuelvas a dejarme tanto tiempo. No vuelvas a dejarme tan solo. No vuelvas a dejarme tanto tiempo. No vuelva a dejarme tanto tiempo tiempo, ¿Está todo bien, mi amor? Sí Todo bien Ya no hay por qué tener miedo ¿Y tú qué hiciste? Luché con el tiempo que no pasaba El tiempo probó mi paciencia Te esperaba sin saber qué hacer ¿Cuándo nos iremos? ¿Qué sucede? ¿Ocurrió algo cuando yo no estaba? Claro que no, ¿no? ¿Pero? Vayámonos A las costas de Turquía Como dijiste antes Tengo miedo de que si nos quedamos aquí Nos cueste construir una vida ¿Qué sucede? Dime Nada en serio Solo Quisiera poder celebrar tu llegada Solo Quiero saciar mi sed contigo No Núrichos Núrichos Or No Me te Núrichos ¡Gracias! ¡Gracias! Buen día Buen día ¿Dónde está Seid? En la granja ¿Por qué? Leyó las cartas Y supo que su padre vino ayer Fueron los sirvientes Mi hijo Kurseid Tan fuerte Luego de meses de esperarte Nuestro encuentro No debería ser así Debemos estar juntos No distanciarnos Debes estar en casa con nosotros En este momento difícil Apoyando a nuestra familia Tu padre te necesita Necesita a sus hijos Los rebeldes entraron a nuestra casa E intentaron asesinarlo Osman salvó a tu padre Él mató al traidor ¿Qué haremos si nos das la espalda? Tu padre está decepcionado Porque te fuiste y confiaba en ti Seid arregla esto No te resistas a tu padre Al terminar tus tareas Regresa a casa No me pongas triste Te esperamos Un beso de tu madre Quisiera tomar aire No salgo hace días Déjame acompañarte ¿Irás a caballo? Claro No vayan demasiado lejos No debes preocuparte Estaré cerca De acuerdo Solo tengan cuidado Bienvenido, Mahmoud Tengo noticias Nos vamos mañana ¿Lo dices en serio? Ya preparé todo Le agradezco a Dios Me ha rezado tanto para esto Papá, mi hermano Espérame adentro Ve ¿Viniste a disculparte? Sé que te encuentras en problemas por mi culpa Y sé que trataron de matarte No lo permitiré Ahora soy un peligro para todos ustedes No me quedaré para molestarlos De ningún modo Por todos los que amo Decido irme de aquí Ustedes estarán bien Mientras no sepan dónde esté Encontraste una excusa Para poder vivir con esa mujer Son palabras de una rusa cobarde Papá Yo nunca te falté el respeto Pero al insultar A la mujer que amo Me insultas a mí Papá, esa mujer Para mí no es una tarea Es mi vida Y mi futuro Entiéndalo Discúlpate, Seid Ahora No me disculparé contigo Por Sura, papá Es más Ahora quiero que tú Te disculpes conmigo Tú heredarás Todo lo que es mío Pero no traigas A esa mujer Y no vengas Mientras estés con ella Supondré que todavía Estarás en la guerra No Puedes hacer lo que quieras Sí Hijo mío Apruébalo Apruébalo No 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 No, hermano Hermano No te vayas Hermano Estaremos bien, hermano No te vayas Guzmán Hermano Quédate Cuida a nuestros padres Seid No te vayas No te vayas No te vayas, hijo No te vayas 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 Eres bienvenida, lo sabes. Pero te irás cuando sea la hora. Lo sé, les agradezco. Dios las bendiga. Cualquier otra persona me hubiese devuelto a mi abuelo. Eres nuestra hija, como Gildiz. Y como toda joven, te casarás y te irás. La suerte te acompaña. Tu pretendiente es un hombre de Estambul. Binaz quiere que te cases con él. Ella cree que es el indicado para ti. Es su hermano. Él quiere llevarte. Le dije a Binaz que debía preguntarle a su hermana. Pero Dios sabe que apruebo el matrimonio. ¿Hermana? ¿Tu hermana? Aprueba que te cases con el hermano de Binaz. Si es que aceptas, irás a Estambul como novia. ¿Qué dices? Guside. Se emocionó. Lo siento, madre. Guside. Guside, espera. Escúchame. Guside. Guside. ¿A dónde vas? Me meterás en problemas. Que Alá nos ayude. Por favor, Esma. No le diga a nadie que se fue. Ella volverá igualmente. No se preocupe. No diré nada. No le diga a nadie que se fue. ¿Ya enfrío? Está listo. ¿Te gustaría apartarle esto? Claro. ¿Te gustaría apartarle esto? Viértelo en círculos. De acuerdo. ¿Así está bien? Puedes ponerle mucho más, solo sigue haciéndolo. Bien, muy bien. Espero que le guste a todos. Sí, les encantará. ¿Puedo ayudarte con algo más? No, nos encargaremos del resto. Ve y prepárate. Eres un encanto, pequeña. Gracias. De nada. Para mí fue un placer. ¡Seid! Dime. Dime. Iré a descansar un poco. Y luego me prepararé. Está bien. Mi señor Seid. Dime, Galip. Llegaron los bailarines que solicitó. Qué bien. Ve y diles que ya voy para allá. Sí, señor. ¿Así que tú organizaste la fiesta, Seid? Solo encontré unos bailarines que harán esto más divertido. No es la gran cosa, amor. Vamos. Vamos. No es la gran cosa, amor. Bienvenido, Serguéi. Le agradezco. Encantado. Oye, Galip, búscales un cuarto a la señora y al señor para que se preparen para el show de esta noche. Y, por favor, ofréceles algo de comer y beber también. Quiero que estén cómodos. Desde luego, señor. Muchísimas gracias, señor Eminov. No es nada, señora. Para mí es un placer. Con su permiso, señor. Seid, no puedo creer lo que hiciste. Escuché que necesitaban un show para esta noche y me acordé de ellos. Se lo agradezco mucho. Kurt Seid, Eminov. Ve a tu cuarto. Descansa. Y espérame hasta que llegue. Quiero ver de tal y como estabas en Petrogrado. Muy bien. Te quiero. ¡Vamos! 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 Hasta luego, señoras. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! Sura, estás hermosa Te lo agradezco mucho El tiempo pasa y sigue siendo hermosa ¡Gracias! ¿Qué es lo que lleva ahí? Seguramente son unas frutas para los pobres Es algo bastante común por aquí Disculpa, mi amor ¡Galip! Que no se te aplasten esas frutas Niño, ¿qué diablos estás haciendo? Lo siento mucho, señor ¿Ocurre algo? Nada, es solo un niño descuidado ¿Galip? ¿Qué es lo que pasa? Sura se puso muy feliz Cuando vio a sus amigos en Estambul Durante la ocupación Sura escribió en sus cartas Que Celil lloró como un bebé Porque estaba contento Y hasta estuvo feliz De ver a esa varonesa A quien durante tanto tiempo había odiado Aunque Petro estaba mal Al encontrarse nuevamente con Curseid Porque sintió que el miedo a la muerte Lo rodeaba otra vez ¡Miren dónde te encuentro! ¡Que a la bendiga este encuentro! Petro pensó Que tal vez Curseid Sabía toda la verdad De lo ocurrido Ahora se enfrentaba A sus peores miedos Esta es hermosa Déjame verte bien ¡Qué linda! Estoy feliz ¡Qué alegría! Escucharon nuestras oraciones Curseid Cuando escuché que estabas vivo Supe que nos veríamos Ya no vamos a separarnos Nunca más Estoy tan feliz De ver otra vez A todos mis amigos Esto es hermoso No saben lo feliz que estoy No puedo parar de abrazarlos Entren por favor ¿Y cómo está Osman? ¿Y cómo está Osman? No aguanto Murió en mis brazos ¿Qué es lo que están llevando ahí? ¿Qué es tan importante como para hacerlo de noche? Creo Que lo que llevan es fruta, señor Así es Llevamos frutas y algunas provisiones para el orfanato Son provisiones Quiero verlas ¿Cómo estás, Billy? Lola, por fin Pensé que irías a recibirme ¿Te enojó que llegara tarde? Pasaron cosas muy raras Y debo chequearlas Déjame verlas y ya regreso Por supuesto que no Te presentaré a mis amigos ¿Seid? Ya nos conocimos antes Así que conoce a Lola Somos viejos amigos ¿Petro? ¿Celil? Sura Señorita Es mi mujer Quisiera celebrar este encuentro de viejos amigos Ven Vamos Rápido, rápido, rápido Vamos Un segundo Te ayudo Vamos Bien, ya está Deje que lo ayude No sabe por lo que acabamos de pasar Se acerca un inglés y pregunta ¿Qué llevan? ¿Qué llevan? Casi me muero Por favor, ya cállate, Ali Basta de eso Caleb Entra a la casa Vete a tocar el clarinete Necesitamos distraerlos a todos Toca el clarinete Y que ellos lo escuchen ¿De acuerdo? Sí, claro De inmediato Oh, señor Yahya Están entrando más personas Dales la bienvenida De acuerdo Y que pasen Bienvenidos ¿Cómo están? Adelante, por favor ¿Viajaran juntos desde Kirin hasta Estambul? Sí Por cierto Le agradecemos mucho su ayuda ¿No, Celi? Claro Mucho Lo que Lola me pida Yo lo hago Bueno Debo agradecerle, baronesa No, para mí fue un placer Otro Usted me dijo que conocía mi apellido ¿No es así? Así es Suena familiar ¿Es posible Que se haya encontrado con mi familia? Mi madre es Caterina Y mis hermanas Nina y Valentina No las recuerdo Aunque me gustaría poder ayudarla ¿Y estás segura que están aquí? No, claro que no Lo más probable es que sigan en Rusia Todos están escapando, Sura Encontrarán la forma de hacerlo Ya se lo dije No temas, amor Si tienes esperanzas De verlas No las pierdas nunca, Sura Aférrate a ellas Tenemos tanto de qué hablar, Sura Tatia dio su último suspiro en tus brazos Entonces vamos a hablar Seid Con su permiso Ya regreso Está bien ¿Todo está bien? Ya está a la mitad Tú mantén a Billy ocupado Que no vea lo que hacemos Descuida Lo haré ¿Seid? Que tenga una buena noche Te veo luego Las armas irán a Yesilcoy ¿De qué hablas? ¿Cuáles armas? Las que están en las cestas Pero No sé de qué está hablando, baronesa ¿No lo sabes? No te preocupes, Seid Estamos en el mismo bando También tengo una misión Alto Suficiente Discúlpame, pero no entiendo lo que estás diciéndome Bueno Como tú digas Como tú digas Puedo ver en tus ojos Que ya no eres la misma que eras, Zura Más madura Más sensible Cuando dejé de creer en cuentos de hadas Perdí toda mi inocencia Y además Crece el dolor Lola Mira Sí No puedo creer que estemos juntos otra vez Ah, tomemos algo para celebrar Hasta el fondo Me gusta celebrar Aquí tienes Gracias, corazón Juntos por siempre, hasta la muerte Juntos hasta la muerte ¡Hasta la muerte! Es un brindis Claro ¿Entonces Te sientes a salvo aquí? Claro, claro El dueño es de Kirim La esposa es de Alusta Ah Es más A ti te conoce Y a Tatia Así es Dijo que te conoce ¿Qué? ¿En serio? Tuviste noticias de Mahmoud Es que Ni siquiera llegué a despedirme Luego de tu partida Celil y yo Cabalgamos a Odessa Él me llevó arrastrando Y lo bien que hizo No les escribimos Porque tal vez Alguien podría Leer nuestras cartas Es que nosotros queríamos que pensaran que estábamos en Sinop Teníamos que despistarlos Podría tocar el pandero ¿Qué dices? Hasta Sabri No molestes Permiso No molestes 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 ¿En serio lo creen? ¿Seid? Tocan música turca Acompáñame Ahora vengo Ah, Guside, bajó Guside Ella es una amiga muy querida ¿Cómo estás? ¿Guside? 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 Guside Guside No lo puedo creer ¿Cómo hicieron para saber dónde estábamos? Alguien debió haberlos contado nuestros planes Pero, ¿alguien más sabía que vendrías a buscarme? Lo importante es saber si Misa lo sabía ¿Perdón? ¿Misa? Es la segunda vez que nos salvamos de una trampa Alá nos protege del peligro Alá nos protege Tenemos suerte Era su amigo más cercano Las condiciones cambiaron Son nuevos términos para todos, Ura Ya sabemos en quién se puede confiar y en quién no, mi amor Que no se puede confiar ¡Si! ¡Aquí van las manos! ¡Vamos, vamos! ¡Todos abajo! ¡Abran las puertas! ¡Abran las puertas! Comandante, cálmese. Confía en mí. Lo sacaremos de aquí antes de que vuelvan. ¿No estamos yendo un poco rápido? Cariño, ¿estás bien? Cariño. Sí, sí. Pero temo que traigamos la atención. Si llegamos a la estación, antes de que nos sorprenda la noche, alcanzaremos el tren que va hacia Kirin. Tenemos que parar y cambiar los caballos. Este carruaje no nos llevará hasta ahí. Nos detendremos un rato, así las señoritas pueden descansar. Me siento como en un sueño. No siento hambre, cansancio y no necesito nada más. No, gracias. Tú tendrás frío. Estoy bien. Tú no te preocupes. ¿Cuándo llegaremos? ¿Sabes cuánto tiempo nos tomará? Si todo va bien, llegaremos a Luzta en una semana. Quiero conocer a tu familia de una vez. ¿Tatia? ¿Tatia? ¿Estás bien? Estoy bien. Celilos, caballos. Detente. Estoy bien. Podemos seguir. ¿Qué pasa? ¿Estás enferma? No, estoy bien. Son solo mareos. No perdemos el tiempo. No alcanzaremos el tren. Si no te sientes bien, podemos parar. Solo dímelo. No, estoy bien. Sigamos. No me pasa nada. Deberíamos parar en un lugar seguro. Comer algo y luego seguir andando. Dime si te sientes peor. Sí, cariño. Katia, aguanta. Hay una primavera al final de todo esto. También hay sueños. Habrá recompensas por el miedo, la muerte y todo lo que hemos vivido. Nuestro último obstáculo. Sí, los días malos terminarán. Alusta. Muero por conocerla. Nuestras bodas serán las más hermosas de Alusta. Tal vez tengamos boda doble. ¿Qué dices ahí? ¿Y por qué no? Suena muy bien. Tilo. Me pregunto algo desde el momento en que te conocí ¿Qué hice para que una mujer tan pequeña me dé tanto amor? Me sorprende Usaste tus ojos Y tu sonrisa tan grandiosamente como usas tu arma teniente Acertaste a mi corazón ¿Y luego me atrapó tu amor? ¿Sabes que podrías estar mejor con tu familia y el general? Más tranquila Tendrías una cama cálida Si el amor fuese un barranco Y estuvieras al otro lado Yo saltaría Tu ausencia es como veneno La probé Por desgracia sé como sabe Quisiera ver tus ojos todo el tiempo Mi corazón late por ti Y sé que siempre será así Siempre Nunca antes me sentía así, Sur ¿Vamos? Si ya se relajaron, sigamos Lo siento, mi intención no es interrumpirlos Pero se va el tren Vamos arriba, arriba Aún no puedo creerlo Así que saltaste del tren ¡No! 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 Están vacíos Siéntese ¿Estás cómoda? ¿Estás cómoda? ¿Estás cómoda? ¿Estás cómoda? ¿Estás cómoda? ¿Estás cómoda? ¿Qué sucede? Nos detuvimos No es nada Duérmete No lo sé, esto no es una estación Sí, tal vez Llevan gente Iré a buscar agua ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? No Perdiste algo de peso este tiempo Mejoraremos en Kirin Sí Con esas cenas de las que nos hablabas Ahí viene Seid 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 Sura Quédate aquí Por favor, no te vayas cuando llegues a Lusta ¿Entendiste? No Espera en la estación No voy a dejarte Iremos con ustedes Vamos Tienes hambre Tienes hambre Ya estás acostumbrada Que sea la última ¿Todos están bien? Sí ¿Estás bien? Sí Yo te ayudo ¿Dónde estamos? No sé Tiene que haber algo cerca de aquí Veo algo por allí Sí Vamos Sura Espera Espera Tatia Te ves pálida desde que partimos ¿Tú crees que lograremos llegar a Kirin? Claro Sin importar lo difícil que sea Somos fuertes Debes confiar Espera un hijo ¿Qué? Celila aún no lo sabe Así que no digas nada ¿Por qué no? Porque si supiera no me dejaría viajar Nos quedaríamos en casa Y entonces lo atraparían Por favor, no le digas nada Te pido que te pido Te pido que mantengas el secreto Tú debes decírselo No lo creo Es hermoso, Tatia Cuesta ser feliz en estas condiciones Sí, pero Creo que es una gran razón para no perder la esperanza Pero Por otro lado Este viaje es Más difícil para ti Para tu salud Estás delicada Debes cuidarte, Tatia Créeme Mi cuerpo es más fuerte que un cuerpo normal Silencio Tatia, Sura No hagan ruido Escóndanse ahí Claro Salí En una carreta Vamos 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 Los caballos son fuertes Nos llevarán a Alusta Vamos Sura Tatia Vamos Sube No puedo cerrar Una carreta vieja Es lo mejor que había Ayúdame Cuidado Está bien Lo ayudaré a Seri Me Vamos 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 ¡Suscríbete! Cuéntame sobre tu familia ¿Qué cosa? No sé, lo que sea Me da curiosidad Algo sobre tu madre ¿Mi madre? ¿Mi madre? Ella es una mujer hermosa Y es una bella persona Fuerte Silenciosa como el otoño Vivió mucho, pero es muy amable No guarda rencores a nadie Somos tres hijos, ¿sabías eso? El menor Osman En medio Mahmoud, casado Tú eres el mayor El más loco de todos es Osman Pero es amigable Puedes confiarle todos sin preocuparte Es adicto a papá ¿Más que tú? Tal vez Alá sabrá ¿Qué hay de Mahmoud? Él es el más tranquilo Es maduro Fuimos amigos siempre Por la poca diferencia de edad Siempre fue mi confidente Su mundo es su esposa Java Entiende los hombres buenos Es buen esposo y padre Será Mirza después de mi padre Una familia muy unida Muy Los extraño ¿Crees que les gustaré? Te amarán ¿Y tu padre? ¿Te pareces a él? ¿Qué? Desde que era pequeño Siempre imaginé que sería como él Esperábamos ansiosos su retorno Éramos felices cuando llegaba ¿Ahora estás en su lugar? Mi sueño siempre fue ser como él Luché toda mi vida Para ser un buen soldado Como lo fue él Siento curiosidad Más por tu padre Creo que soy muy afortunada De volverme parte de la familia Más por tu padre Ahora que la vista es bella No debe faltar mucho, ¿no? Estamos cerca Estaremos resguardadas pronto Es hermoso ¿Cómo se llama? Esta belleza es caragol Esto nos mantendrá despiertos Ahí está caragol Vamos a nadar Vamos a hacer una promesa Si volvemos del frente Como héroes victoriosos Lo repetiremos ¿Lo prometen? ¿Lo prometen? Lo prometo No pudimos cumplir la promesa Al volver Pero Vladimir No supo nada de la traición Vámonos 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 ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!